En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que nos colma de dones y talentos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El Reino de los Cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos talentos ganó otros dos. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su Señor. Después de un largo tiempo, llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. Señor, le dijo, me has desconfiado cinco talentos. Aquí están otros cinco que he ganado. Está bien, servidor, bueno y fiel, le dijo su Señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Luego, el que había recibido dos talentos, le dijo, Señor, me has confiado dos talentos. Aquí están otros dos que he ganado. Está bien, servidor, bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Luego llegó el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, si quieres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo, me fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no has sembrado y recojo donde no has esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echan fuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Quisiéramos aprender a cultivar los dones que Dios nos regala. Quisiéramos poder ser personas, en primer lugar, que se derrocen como aquellos que no es expropio esos dones y talentos, pero que deben aprender a ministrarlos con serviduría y con laboriosidad. Pidamos ese espíritu para nunca adueñarnos de lo que es de Dios. Hasta la vida nos es prestada. Quiere decir de los demás dones temporales. Y segundo, pidamos ese espíritu de laboriosidad, de no ser inútiles y perezosos, como se reprocha al tercero, porque es con trabajo, es con el esfuerzo cotidiano que se consiguen poder multiplicar esos dones, que a veces inclusive ignoramos que nos fueron regalados por Dios. Más difícilmente vamos a poder multiplicarlos y ponernos al servicio de los demás si los ignoramos. Siguiendo el espíritu de San Agustín, a quien hoy día sábado veneramos, seamos hombres y mujeres que se saben llenos de las gracias de Dios, hombres y mujeres que trabajan para que con su vida, y ahora, puesta al servicio de los demás, vayamos adelantando la construcción del reino de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Agustín les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.